Muy pronto el país verá con sus propios ojos 20 estatuas como esta. ¿Aló, jefa? ¿Te acuerdas por qué llegaste a hacer tu práctica aquí en la revista, no? ¡Deténgan el saqueo! La energía de los abuelos está ahora en la piedra. Gente que se opone al progreso. ¿Qué es que están haciendo acá? ¿Usted qué carajos está haciendo aquí? Pero si tú no haces tu trabajo, estás fuera. No te va a quedar mal. Toda investigación necesita a Spaule de hombros poderosos como usted. Mire, hace más de 100 años, un tal Breivs, una alemana... ¡Ya! Vino con el mismo cuento. Y si terminó llevándose como 30 estatuas. Las esculturas en piedra son símbolos sagrados. Sí, lo que pasa es que para aprovechar esa oportunidad yo tendría que manipular la verdad. No sabes lo que estás diciendo. Y las cosas no son así, Lina. Si el alemán nos está pagando. ¿Se está pagando con palos, con bachetes? ¡Rápido! ¿Qué está haciendo aquí? Esto es una agencia de publicidad que está a favor y al servicio de la gente con billetes. Sus nombres van a quedar inscritos en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!